Una grave denuncia de Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, nos pone en alerta. Al menos 10 de los 130 congresistas electos tendrían vínculos con el narcotráfico. Señores, aquí en el Perú se está configurando una narco bancada de composición pluripartidaria que ha metido mucho dinero en la campaña y que apunta a tener poder político para protegerse y para utilizar el Estado. Antezana advirtió que cuatro parlamentarios vinculados al narcotráfico pertenecerían a las filas de Gana Perú, otros cuatro a Fuerza 2011, uno a Perú Posible y otro a Alianza por el Gran Cambio. No estamos hablando de un hecho intespectivo, algo que de pronto ocurre sin que nos demos cuenta, de ninguna manera. Estamos frente a un narcotráfico que busca tener representación política directa en el principal poder del Estado, que es el Congreso. Según el especialista, esta narco bancada estaría conformada por parlamentarios escogidos en Loreto, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ancash y Lima. Antezana, quien realizó un extenso trabajo de campo, advierte sobre un caso en particular, el de un congresista electo en Ayacucho que hasta tendría pozas de maceración. Si ya un narco posero ingresa al Congreso de la República, entonces estamos en un camino clarísimo de colombianización, al estilo de lo como fue Pablo Escobar y su llegada o su ascenso a parte importante del poder político colombiano. Este personaje, conocido como Timbero por su afición a las cartas, sería el más llamativo. Este personaje pertenece a Gana Perú, y es por ello que yo invoco al señor Ollanta Humala a que no solo diga que va a enfrentar al narcotráfico, sino que deslinde, y deslindar para mí significa identificar a esta persona. Aunque Antezana prefirió no dar nombres, es públicamente conocido que los congresistas electos por Ayacucho de Gana Perú son Walter H. Romaní y el reelecto José Antonio Urquizo. Al último tratamos de ubicarlo sin éxito, pero en una conversación telefónica con Walter Hacha, negó tener vínculos con el narcotráfico. ¿Usted se siente aludido entonces con la denuncia? ¿Usted piensa que él se refiere a usted? Sí, esto es lo que ha pasado, claro, aquí mismo estoy en el horario, ¿no? Y soy dirigente de la vecina de la Cuenca Pobreta del Perú, pero él está refiriendo a mi persona. Hacha dará una conferencia de prensa para desvincularse de esta acusación.